¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Si usted este 7, 8 y 9 de agosto no pudo asistir a la Feria de la Papa acá en Pacayas de Alvarado, nosotros le traemos algunos de los detalles. Pacayas de Alvarado organizó este 7, 8 y 9 de agosto la celebración del Día Nacional de la Papa. La feria se llevó a cabo en el gimnasio municipal de Pacayas y dentro de la gran variedad de actividades se contó con un show de cocina, con cursos de la papa más grande, carrera atlética de la superpapa que se realizó el domingo 9 de agosto y se premió el mejor platillo elaborado a base de papa. Sin duda alguna, los productores de la zona no pudieron faltar. Ellos ofrecían la papa fresca en todo tipo y a un buen precio. Nela, ¿no podía faltar a seda acá en la Feria de la Papa en Pacayas? Por supuesto, a seda es parte de las organizaciones que está siendo parte de la organización del evento como tal, así es que obviamente teníamos que estar. Además nos representamos solo los cebolleros, sino también los paperos del Cantón de Alvarado. Bueno, agronegocios en sí para nosotros realmente es, nosotros como agricultores, realmente dar toda la cadena, sembrar todo el aspecto agro, todos los productos que comer el agro, y además la parte comercial. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí presentes en esta organización tan importante. Este Día Nacional de la Papa, orgullosamente lo hemos celebrado aquí en Pacayas, y es un cantón muy tradicional en cuanto a lo que es producción de leche y sobre todo producción de hortalizas. Entonces, imagínense que qué más la representación del MAC en esta fiesta tan importante. En especial nuestra fábrica se llama Las Delicias, nosotros le venimos a ofrecer lo que son cajetas de leche, cajetas con coco, jalea de guayaba, plátanos con limón, plátanos salados, maduros y papas. Bueno, el significado de nosotros más que todo es venir a darles lo que son las delicias de las comidas que producían nuestros abuelos. Es un lema que tenemos nosotros, nuestras abuelos producían comidas muy deliciosas, entonces ahora tratamos de trabajar como los tamales de, el tamal de maíz, que es el tamal asado. Eso lleva a base de lo que es el queso, el azúcar y el maíz. Entonces, agradecer la invitación a Copevirus, a los organizadores, por invitar a la organización. El queso Turialba se consigue en las faldas de Bucán Turialba, en el distrito de Santa Cruz. Y se llama queso Turialba porque está Bucán Turialba en nuestro distrito. Bueno, hemos traído un producto innovador que tiene como función o finalidad hacer decoraciones y buenas presentaciones en los alimentos en la cocina. Empezando por un cuchillito que nos sirve para picar un repollito bien fino, tenemos también lo que es sacar el tipo de lonjita de plátano, lo hacemos también con el zucchini, lo hacemos en todas las frutas o las verduras. Tenemos también lo que es el rallador de corte o estilo a la juliana, que es este que tengo aquí en mi mano. Con este ralladorcito nosotros podemos, por ejemplo, rallar zanahoria a la juliana para preparar lo que es el arrocito con pollo, la ensalada, el chosui, el escabeche, decorar una chilerita, solamente deslizándolo suavecito, sin hacerle fuerza ni presión, lo dejamos caer y ahí podemos ver la calidad de cortecito que siempre nos va a dar. Entonces hemos traído este producto expresamente aquí a la Feria de la Papa. Este jueguito que es para agilizar la mano, mejorar la letra. Esto es con niños, vamos a empezar a trabajar desde los 2, 3 años. Todo esto es motricidad fina, motora fina. Bueno, estoy muy feliz, ¿verdad? Por estar aquí, una invitación que nos han hecho aquí en la Feria de la Papa. Después, muy cordialmente, invitar a todos para que se acerquen a mi pequeña empresa, ¿verdad? Que doy cursos de cerámica, también aparte doy cursos los de cuadros. Ahí estoy lunes, martes y viernes, y los demás días voy donde me hagan el grupito. ¿Cómo un buen objetivo se hace presente el CENCINAI acá en la Feria de la Papa, en Pacayas de Alvarado? Para recaudar fondos para diversos gastos que tenemos en la institución, como pago en materiales, mano de obra, para diversas actividades que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué vienen a ofrecer acá en la Feria de la Papa? Comidas típicas, picadillo de papa de la comunidad, pozol, arroz con pollo, tres leches, bocadillos de acá, también, aguadulce y café. Claro que no, somos una papa que aparte que es de la zona, es un producto 100% nacional. Nosotros hace dos años, más o menos, iniciamos un proyecto con lo que es la cámara de papelos, que puedes ver el logo acá frente a nosotros. Con la Universidad de Costa Rica, justamente con el CIEA, el Centro de Involución Agronómica de la Universidad, y con la Corporación Hortícola Nacional. Sí, claro, el principal motivo de estar aquí es por apoyar tanto el sector papero como en general al sector hortícola. Eurosemillas es un grupo donde tiene varias empresas, la principal es la representación de la marca Avejo, que es la empresa de desarrollo y venta de semillas de esta marca. Pacayas es una zona de tradición papera, su calidad y cantidad la hacen aún más enriquecedora, y esto lo pone a disposición de los consumidores y empresas de valor agregado. Doña Mayra, una bonita actividad se ha exhibido acá en Pacayas de Alvarado. ¿Usted de dónde nos visita y qué le ha parecido la actividad? Yo soy nativa de Pérez Celedón y venía de paso también acá a participar en atletismo. Me gustó mucho el recorrido, buen barrial, pero también venía a ver la artesanía de acá y la papa, gallos de papa y muchas comidas también, mucha variedad. Entonces, ahorita usted lo que ha pasado, puede dar totalmente recomendación visitar estos lugares. Claro que sí, yo doy recomendación a toda persona que le guste venir de acá a comer también buenos gallos en lo que es comida, también los procesos de vida en lo que es la siembra de papa, lo que es cosas que uno no sabe, no sabe los procesos, entonces es muy bonito. El pueblo de Pacayas se organizó este año para recibir a quienes se interesaban en conocer un poco más de la historia del pueblo y cómo se cultiva el producto que más caracteriza a la zona como es la papa. Los visitantes adquirieron cebollas, hortalizas y demás productos de excelente calidad que se desarrollan en Pacayas. Una tierra fértil forjada con el sudor de agricultores que siguen y seguirán arrancando el sustento de la tierra. Así es, eso nos parece muy importante que las comunidades, los productores se unan y que presenten la exposición de sus productos en diferentes formas, las diferentes variedades, las diferentes posibilidades de consumo de la papa para que nuestra gente se dé cuenta y ojalá que viniera mucha gente a este tipo de actividades. Nos parece importante apoyarlas, nos parece importante apoyar todos los procesos desde la generación de nuevas variedades, el valor agregado, la producción y en eso estamos en conjunto el sector privado, el sector productor, el sector público agropecuario tratando de seguir apoyando esta actividad. Un bonito mensaje entonces para cerrar esta transmisión de lo que fue la Feria de la Papa para todos los productores acá de la zona norte. Que sigan adelante, que no tengan temor, que lo que producen es de muy buena calidad y como dice el dicho, es más rico y estico. En esta feria no solo la papa se vio beneficiada, pues el Ministerio de Agricultura y Ganadería hizo entrega de un cheque por la suma de 100 millones de colones a la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples de Buenos Aires para atender el proyecto producción y comercialización de jugo de zanahoria aprovechando los remanentes en el campo de los productores de Alvarado. Además, la Cámara Nacional de Paperos entregó un reconocimiento a varios productores por su amplia trayectoria y su contribución al sector papero nacional. Desde el gimnasio de Pacayas de Alvarado para Contacto 60 les informó Tatiana Ramírez.